Sabe que la devoción que le tenemos al Señor de Girón es muy grande porque nos ha hecho muchos milagros y ya muchos años vivimos estas fiestas, nosotros no hemos pasado, pero gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de poder también realizar esta devoción, claro que no es personalmente de mí, es de mis hijos, pero lo hago con todo mi corazón porque ya que son mis hijos es mío mismo, ¿no? Entonces el deseo es de darle ese honor, esa gloria a Dios porque no solo se merece esto sino mucho más porque tenemos tantos agradecimientos que realmente Dios nos ha hecho en la familia, en mi persona y es por eso que le tenemos este gusto de celebrarlo y así mismo con mucho amor con toda la gente que venga. Y espero que la gente, los niños comiencen a darse cuenta que no es la fiesta de los toros, es la fiesta del Señor de Girón y que lo hacemos es por la fe y el amor y las gracias que Él nos da a nosotros. Soy de Quito, me crié en Quito, me encanta, lamentablemente tuve que emigrar a los Estados Unidos y cada que escucho, mi padre es fanático de la música de los Andes. Me crié con esa música y fue creciendo mi amor hacia la música andida y cuando estoy allá y escucho a los hayas, me transporta a mi país y me trae recuerdos y entonces, ¿qué más? Que darle al Señor de Girón algo que me encanta, que me fascina el grupo y dije aprovechemos la oportunidad que pasó la fiesta del Señor de Girón, entregamos a un grupo que me gusta mucho y la gente puede disfrutar de algo diferente, no de la misma tipo de canciones tal vez. Realmente quisimos, estamos haciendo cambios porque está marginada un poco la gente del campo, marginada la gente del pueblo y ahora queremos unirse al campo y al pueblo para cambiar, que vengan artistas, que sean de renombre y que todo el pueblo de Girón disfrute. Yo creo que es un sacrificio muy especial de mi hijo, que él está pasando con mucha emoción, con mucho cariño y quiere dar alegría a toda la gente, a la gente de Girón, a todos, a todos. Esta es una emoción muy linda y muy hermosa. Bueno, realmente hay que agradecerles a los Priostes por el esfuerzo que han hecho de presentar aquí este conjunto musical que hace música folclórica, que hace música de pueblo. Yo estoy muy satisfecho de haber podido asistir gracias a la invitación de los amigos de aquí de San Vicente. La verdad pienso que es la mejor semana de la fiesta del Señor de Girón, que ha presentado buenos artistas, danzas folclóricas, que precisamente ha llamado la atención de todo el público del centro y de los alrededores del cantón. Muy buenas festividades, muy buena organización. Exactamente, no se ha hecho caso a la lluvia ni el mar temporal. Toda la gente estamos demasiado contentos y agradecidos con los Priostes y con todos los organizadores de esta fiesta. Sentimos que esta tierra es nuestra. Agradecemos infinitamente a todo el público de este sector porque lo sentimos como que fuera de Quito, de donde somos, porque están siempre apoyando nuestro trabajo y están siempre siguiendo nuestra historia como Jaiac. ¿Qué le ha parecido la afluencia de la gente a pesar de que ha llovido? Yo creo que es un milagro de Dios, porque realmente la gente es lo que quiere eso, que llueva. Usted conoce muy bien que estábamos en sequía, y dando gracias a Dios, cogimos la fiesta y comienza a llover. Entonces yo creo que Dios está con nosotros, que pasemos con devoción.